No todas las personas van a pensar igual. Genial, y estoy de acuerdo. Por eso estoy en la columna de desacuerdo. No necesito esas cosas cerca de los niños. Muy bien, vamos a pelear. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Spectrum. Invitamos a seis personas negras para ver el rango de sus creencias y valores. Les pedimos que nos indicaran si están de acuerdo o desacuerdo con varias afirmaciones sobre ser negro. Me gusta el pollo frito. Tres, dos, uno. Voy corriendo. Me gusta mucho el pollo frito. Me encanta. Entiendo los estereotipos sobre él y todo ese tipo de cosas. Pero me encanta. Realmente no me gusta la comida frita. No me gusta el pollo. Nunca lo como. ¿Nunca has comido pollo frito? Lo he comido, pero no lo disfruto. En realidad no me gustan los alimentos fritos. Intento comer sano. No hay nada de malo en que las personas blancas lleven rastas. Tres, dos, uno. ¿Estoy en el lado equivocado de la habitación? Te preocupes que estoy contigo. Les ofendería si tuviera rastas. Es decir, como soy mestiza, medio negra y medio blanca. ¿Dónde estaría la línea en ese caso? No voy a sentarme allí a decirte a la cara que no eres 100% negra, por lo tanto no puedes. Ese no es mi deber. Sin embargo, si fuera una persona blanca y con rastas en el pelo, ¿qué significa eso para ellos? Ni siquiera las llevan bien. Ni las saben lavar. No veo cómo una raza pueda ser dueña de un peinado. Honestamente, el cabello es el cabello. Hay todo tipo de peinados en África. Todavía no creo que un solo grupo racial pueda declararse dueño de un peinado y que nadie más pueda llevarlo. Kanye West está invitado a la parrillada. Oh, cielos. Tres, dos, uno. Vaya. Yo me muevo hacia acá. Esta parrillada se acabó. No hay más parrilladas. No, hermano, solo vete a casa, no hay ninguna parrillada. Lo siento, estoy muy de acuerdo porque no me gusta la idea de perpetuar este concepto de que todos los negros tienen que ser iguales, pensar igual y actuar igual. No creo que a él lo entiendan del todo. Las personas como Kanye son creativas y él utiliza un discurso creativo. Algunas personas se lo toman al pie de la letra o al sentido literal de lo que dice. Y si hacen eso, todo lo creativo puede ser malinterpretado. No estoy de acuerdo con Adif. No creo que sea tan creativo y que se malinterpreten sus palabras. Él está haciendo declaraciones muy concretas, como que los negros eligieron ser esclavos. Eso es falso y me parece inaceptable. Creo que las personas están malinterpretando lo que está diciendo. Realmente no creo que está haciendo algo malo. ¿Cómo interpretarías eso? Sí, ¿cómo interpretarías eso? Dime cómo lo harías. No, creo que lo que está diciendo es que hay una mentalidad en la que es como... Es como... Él intentaba decirlo en el sentido de que fue una elección quedarse allí cuando sabían que podían haber hecho cualquier otra cosa para salir y quizá habrían acabado muertos y habría sido mejor que ser un esclavo. No, eso no puede ser. Así que yo no... No me parece. No, no es que yo... Pero no es como que ustedes hablaron con Kanji. Esto niega, esto niega a las millones de personas que murieron. ¿No crees que hoy en día hay personas que son esclavos corporativos o hay personas que... Hay que tener cuidado con el lenguaje que se utiliza. Kanji es un artista, es un letrista, así que no puede decir cosas así. Porque algunas personas... Está usando una metáfora. No han aprendido esta historia todavía y algunas personas no saben que fueron millones, millones y millones de negros los que lucharon contra la opresión, contra la esclavitud. Pero tienes razón en que tiene que ser más consciente en su elección de palabras porque no todos lo van a entender. Por eso digo que alguien tan inteligente como Kanji creo que está haciéndolo por la atención y el dinero. Si lo hace por eso, contribuye al retroceso de las personas. No puedo estar de acuerdo. Lo que me asusta es el momento en que alguna persona, de color o no, es capaz de articular lo que está tratando de decirse a bueno o no y expresa que está siendo excluido de las comidas, de la cultura y de su identidad. Creo que eso da miedo porque cuanto más tratemos a las personas como diferentes y nos aislemos incluso, creo que será lo peor para nosotros a largo plazo. Para ser honesto, vamos a llevar a más y más personas a tener sentimientos y emociones erradas. Y esto se remonta a los que preguntaban cosas como ¿prefieres tener a tu lado a un racista que lo oculta o prefieres tener a tu lado a uno que te haga saber lo que siente y que sepas de dónde viene? Genial, estoy de acuerdo. Por eso estoy en la columna de desacuerdo. Él podría venir eventualmente una vez que tengamos algunas conversaciones, pero ahora mismo no necesito ese tipo de tonterías alrededor de los niños. Muy bien, vamos a pelear. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La policía tiene como objetivo a los hombres y mujeres negros. Tres, dos, uno. He dicho que estoy muy de acuerdo. Se creó para vigilar a la minoría del grupo. En su día fueron los irlandeses, fueron los italianos. Está arraigado en el sistema de la policía. Ese es el problema. Creo que tenemos que replantear lo que es la policía ahora. Y hasta que no lo hagamos, siempre afectará a las personas de color porque así se creó. Lo veo como que hay un poco de elemento socioeconómico en la misma. Es como decir que la Comisión de Bolsa y Valores persigue principalmente a los blancos. A través de años de racismo institucional, donde hay pobreza y hay comunidades que han creado esta tormenta perfecta de problemas, ya sean problemas legales, personas que se roban entre sí, que venden drogas o lo que sea. La idea es que si se vigila más ese barrio, habrá más detenidos. ¿Puedo preguntarte, Adif? ¿Puedo preguntarte si crees que hay la misma cantidad de arrestos en Wall Street que los que hay en el barrio? Los delitos de cuello blanco, sí, creo que están menos vigilados sin tener todos los detalles que necesito. Pero sí siento que no sufren tantas consecuencias cuando cometen delitos, cuando los cometen, sí. Eso es muy cierto. Hay que ver el complejo industrial de las presiones aquí en Estados Unidos. Es un negocio enorme. Si ves a un grupo de ciudadanos que han sido percibidos como sin valor para la sociedad, es mucho más sencillo darles un empujón directo al sistema. Sí, también creo que las cualificaciones para convertirse en un oficial de policía son tan bajas que mi vida está literalmente en sus manos, hombre. Si me detienen, tal vez sea el día en que me vaya a casa para estar con el Señor, y creo que eso es duro para mí, porque no quiero desconfiar de la policía. Pero son tan desconfiados con nosotros que podrían matarme. Ah, mi padre trabajó en la policía y él es un hombre de color. Ah, y hay algunos policías que no se sienten así. Sin embargo, creo que mucho de esto tiene que ver con el miedo y el temor a los negros. Así que creo que si abordamos ese nivel de miedo y dejamos de presentarlos como grandes y temibles, eso lo cambiaría todo. Actúo de una forma diferente con las personas que no son negras. Tres, dos, uno. ¿Haces el mungual, Jolini? ¿Qué eliges, Dios mío? ¿Qué haces? Estoy de acuerdo en que actúo de forma diferente con las personas que no son negras, solo porque la América Corporativa no quiere oírme hablar con mi argot, y no estoy contenta con ello. Me gustaría que fuera diferente, pero siento que tengo que hacerlo para encajar en ese grupo. Estoy en desacuerdo. Yo soy yo, donde quiera que vaya. Soy un hombre negro orgulloso, y voy a contar mi verdad todos los días de la semana. Si no te gusta, no es mi problema, es cosa tuya. Siento que es un prejuicio para cualquiera que esté cerca de ellos, no serme auténtico yo. Solo porque soy negro y mis amigos blancos quieren salir conmigo, quieren algo de chispa. Así que si yo actúo diferente... Son dos cosas diferentes. Una cosa es, te estás cambiando a ti mismo, o estás cambiando cómo comunicas quién eres. Y yo cambio la forma de comunicar lo que soy, pero sigo siendo el mismo. ¿Tienes una voz blanca? ¿Tengo una voz blanca? Sé completamente que soy un hombre negro. Confía en mí. Toda persona negra que vive en los Estados Unidos puede cambiar de registro. Pero... Entonces tienes que moverte un poco. Pero el detalle... La cosa es, la pregunta era, ¿se actúo de forma diferente cuando estoy en otro lugar? Exacto. Y no. Escucha, ¿cómo voy a ser aceptado si siempre estoy cambiando? Eso significa que siempre estoy dispuesto a otra cosa. ¿Ves lo que digo? Sí. Si quieres ser aceptado, tienes que ser tú. Muchachos, cuando hablan del cambio de registro, quieren decir que cambian las palabras que dicen o su tono de voz. Cambio como lo digo y cambio lo que digo. Entraré a una reunión de negocios de una forma diferente a como entro a la cancha de baloncesto. Así que soy yo el que cambia para adaptarse al escenario. En beneficio del objetivo final. Y no lo veo como algo negativo. Lo veo como si me centrara en el objetivo final. Pero siento que la sociedad americana ha hecho que las personas negras operen de esa manera. Nadie le pide a los blancos que cambien el registro. Pueden ser blancos en Estados Unidos, en China, donde sea. Aceptan al mundo como si fueran una visa. Pero yo soy el único que tiene que ir por ahí y decir, oh, hola, ¿qué tal? Estoy orgulloso de ser negro. Tres, dos, uno. Oh, sí, está bien. De esto estoy hablando. Sí, qué genial. Aplausos para todos. Me alegra que estemos de acuerdo. Sí, sí, me encanta que podamos tener estas discusiones y seguir yendo a casa sabiendo que somos una familia. Me encanta ser negra. Me encanta que nos expresemos de muchas maneras y no de solo una. Estoy orgullosa de ser mestiza y también de mi mitad inmigrante, de mi mitad negra. Mis antepasados trajeron su propia libertad de la esclavitud. Sí, me encanta ser negro. No lo querría de otra manera. Ah, es decir, sí, presenta sus retos, pero no podría concebir ser otra cosa. Estoy muy orgulloso de ser afroamericano en Estados Unidos. Sí. Esto fue divertido. Gracias. Adiós, cuídense, chicos. Estuvo bien. Me gustó. Quisiera venir otra vez. Quisiera venir otra vez. Jubilee.